Al magnate estadounidense Donald Trump, ahora aspirante a la presidencia de Estados Unidos, le están saliendo caras sus declaraciones xenofóbicas en contra de los mexicanos, la cancelación de un contrato millonario con Univision y el rechazo comercial de algunas figuras son solo parte del precio que está empezando a pagar. Esta declaración le dio muchos titulares e hizo estallar el nombre de Donald Trump en las redes sociales. Están trayendo drogas, están trayendo crimen, ellos son violadores. Se refería a los mexicanos y tal vez algunos sectores ultranacionalistas lo hayan celebrado. Por lo demás, le llueven insultos y problemas. El gigante de la televisión hispana Univision, que había firmado un contrato de cinco años para transmitir el concurso de mis Estados Unidos, consideró el discurso como insultante y rompió sus relaciones con Trump. En un comunicado anunció que no transmitirá el concurso ni trabajará en ningún otro proyecto relacionado con la organización Trump. Varios artistas, incluidos los presentadores del certamen en su edición en español, se sumaron a las críticas. Es una vergüenza que una institución tan importante como mis Estados Unidos ahora esté en manos de un payaso. Miss California competirá en el evento el próximo mes. Hija de inmigrantes mexicanos y nicaragüenses, reconoció que fue duro oír los comentarios de Trump. Respeto al señor Trump, pero es hora de mostrarle al mundo que somos mucho más de lo que se dice. El magnate, aspirante a político, también emitió un comunicado. Tengo un gran respeto por México y amo a los mexicanos, pero mi lealtad está con Estados Unidos y con la idea de devolverle su grandeza. Y anunció además acciones judiciales contra Univision. ¡Gracias!